Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de carreras de GTA Online Hoy estamos en otra carrera personalizada, que no me gustan nada las personalizadas Pero bueno, en este caso tenemos el Cheetah, que mío personalizado Que para un trofeo de GTA tuve que mejorarlo a tope Con lo que bueno, nos viene bastante bien esta carrera Yo creo que está mejorado a tope Igual no, pero yo recuerdo que sí, creo, creo, vale Entonces nos viene bastante bien La anterior carrera fue bastante interesante porque teníamos un coche sin mejorar Y contra otros mejorados y quedamos terceros con una carrera bastante intensa Estamos ahora en el área 51, donde los militares y estas cosas Vamos a ver si podemos llegar a... Vale, ostras, tienen buenos coches, eh, los de alrededor, eh, uff Vale, 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 ostras Uno Vale Qué cabrón, ya empezamos Ya empezamos, tío Ya empezamos, qué cabrón, tío, sabía Es que odio a estos... bueno, a esos jugadores Oh, ostras, y encima con misiles, tío Encima con misiles ¿Cómo se echaban? Ah, sí, es verdad, así Vale, no me he acordado No me he acordado cómo se echaban los misiles, tío Vale Vamos Yuhuuu Va, vamos segundos Muy bien, muy bien Ey, 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 ey Este echaba para atrás, seguro Vale Qué cabrón Están disparando, tío Qué, 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 qué cerdos, tío Vale, vamos a ir Uy, ostras, no le he dado por poco, eh No le he dado por poco, eh No he cogido No he cogido Mierda No lo he cogido Qué cagada, tío Qué cagada que no he cogido el... Me cago en la leche Ese va a echar para atrás, fijo, eh Va a echar para atrás, fijo ¿Qué hace? Está saltando Pero bueno Está loco Se ha vuelto loco Buah Ya hay un tío ahí Disparando Qué, qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Quítate del medio, hombre Quítate del medio Buah, el primero tenemos ahí, eh Y eso que Hemos tenido que Vamos a echar, por si acaso A ver si cae igual Y eso que hemos tenido que dar la vuelta He pensado, joder Pensaba en abandonar ya, pero Pero no, no hay que pensar nunca en abandonar Vale A ver si podemos llegar Eh, cabrón Me cago en... Están disparando ahí desde la esquina, tío Ah, qué cabrones Qué cabrones Dejarme en paz, cabrones Joder, es que Así no puede nadie ganar, tío O ni ganar ni nada Vamos Vale Vamos, vamos, vamos Joder, es que esto no es una carrera, tío Están ahí como tontos ahí disparando Por eso no me gusta mucho jugar en... En públicas A ver Vamos, 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 vamos A tomar por culo, coño Que ya me tenías harto Joder Ya me tenía harto el tío Cabo en la leche Vamos Vamos Última vuelta Última vuelta Vamos Última vuelta De las vueltas A ver si damos alguno por detrás Estaría muy bien Que no me maten en la última vuelta Por favor Que no me maten en la última vuelta Por favor Voy a guardarme el turbo por si acaso Ahí hay un coche Vale Cuidado Ahí Ahí está el tío esperando Ahí está el tío esperando Está en dirección contraria El cabrón viene en dirección contraria Vamos Sí, señor Sí, señor Hemos esquivado todas las adversidades Y hemos ganado esta pedazo de carrera Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo esta carrera Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!